El Hospital de Guadalajara podrá realizar más de 1.000 test al día gracias a la incorporación de un nuevo equipo con el que se realiza una técnica de diagnóstico por biología molecular del coronavirus. Su rapidez y capacidad de procesamiento, así como su elevada automatización, permitirán obtener resultados en apenas 5 minutos frente a las 5 horas que necesitan los medios empleados hasta ahora, como la PCR. Su incorporación, por tanto, facilitará el diagnóstico precoz y la toma de decisiones, además de contribuir a que el hospital esté mejor preparado ante posibles rebrotes de COVID-19. Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 5 de estos equipos, pero próximamente serán 11 los disponibles en distintos centros sanitarios, elevando la capacidad diagnóstica de la región por encima de las 10.000 pruebas diarias.